¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Las familias comparten todo A veces hasta el resfriado Pero también... ¿Qué mierda? Los amigos están englogeados Ponme Vaporu primero En un masaje Para aliviar la congestión nasal Hoy no se siente ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¿De cuándo es? Comida Vaporu no se siente ¡Qué mierda! ¡Policía Vaporu! Comida Vaporu no se siente Lolo en Supreme dice No, qué pendejada No, para mí, para mí, Lolo En cuestión de entretenimiento Para mí debería ser el top 1 de Perú En cuestión de entretenimiento ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda!